Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos, Cyril Habitebul encuentra un sitio luego de la Fórmula 1 y es ni más ni menos que Hyundai Motorsport y bueno, se va a centrar en el World Rally Championship, o sea el WRC, sin perder de vista las competencias turismo y el creciente certamen ETCR y bueno, un nuevo jefe para Michael Ascona que todavía tiene que definir su programa y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai encontró responsable de su filial de Motorsport luego de la abrupta salida de André Adamo a comienzos del reciente mes de diciembre y bueno, ya desde un primer momento el francés Cyril Habitebul era el mejor colocado en las quinielas pero no fue hasta este reciente día 12 de enero cuando se hizo de manera oficial y bueno Habitebul abandonó el equipo de Fórmula 1 a comienzos de la temporada 2021 cuando se esperaba un paso a un lado del francés que pasaría a dirigir la marca Alpine y bueno, Cyril no aceptó la oferta y se marchó de grupo Renault heredando Loren Rossi aquella responsabilidad y bueno, meses más tarde aceptó un puesto de asesor en la marca Meca Chrome empresa de unidades de potencia que está asociada a Renault en la que permaneció hasta la aceptación de su nuevo contrato con Hyundai y bueno Cyril Habitebul firma como team manager de Hyundai Motorsport que si bien tiene el World Rally Championship como principal basa también comprende diferentes actividades del grupo como el ETSR, el campeonato de coche turismo totalmente eléctrico o lo que quiera que vaya a ser del ya concluido WTCR donde Michael Ascona terminó de salir campeón mundial a lo mando de un Hyundai Elantra Model NTCR y bueno, me complace dar la bienvenida Cyril Habitebul a la familia Hyundai la experiencia decidible en la Fórmula 1 nos ayudará a explorar nuevas oportunidades de crecimiento y mejoras a medida que buscamos una lucha más intensa por los títulos en el WRC y apoyar a nuestros equipos de Customer Racing le daremos tiempo para que se adapte, descubra el entorno y con el tiempo haga suyo el papel de director del equipo quisiera extender mi agradecimiento a Julian Monset que asumió con determinación la temporada pasada el puesto de suplente bajo su dirección obtuvimos 5 victorias y protagonizamos un fuerte impulso en la segunda parte del año no tengo duda de que el personal técnico de Hyundai Motorsport junto con Cyril demostrarán un liderazgo más fuerte y claro al cooperar estrechamente con la IMAX Global de Hyundai Motor Company eso anunció el presidente de la compañía automotriz multinacional surcoreana el coreano Sinkimi bueno, estoy disfrutando la oportunidad de unirme a Hyundai Motorsport como director del equipo a partir de 2023 en el automovilismo como en el resto de sus actividades la marca Hyundai está contribuyendo con cautela su liderazgo estoy entusiasmado con la perspectiva de ser parte de él administrando los programas WRC y Kazuma Racing donde el equipo ya ha demostrado ser un fuerte competidor y tengo muchas ganas de sumergirme en la comunidad de rally y descubrir más sobre este espectacular deporte Hyundai me ha brindado todo su apoyo para que la transición a este puesto sea fluida estoy deseando empezar eso añadió el protagonista de esta nota noticiosa, Cyril Habite Bull pese a su juventud porque nació en el año 1977 Habite Bull ya fue máximo responsable tanto de la escudería Caterham de Fórmula 1 desde la salida Tony Fernández en 2013 como de Renault F1 cuando la marca automotriz francesa anunció su regreso a la categoría reina mundial del automovilismo en el año 1014 donde permaneció hasta la reestructuración de Luca de Meo ahora encontrar su tercer gran conjunto con un temperamento fuerte Habite Bull protagonizó tanto polémicas como enfrentamientos tanto con rivales como con equipos clientes llegando a amenazar a Red Bull Racing con cortar el suministro de motores con efecto inmediato si no terminaban con sus críticas y bueno y con esto me despido adiós que a mí fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!